Rallando el sol, desesperación Esta tarde me quema y me duele sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rallando el sol, desesperación Y es más fácil llegar al sol que a tu corazón Y me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rallando el sol, a tu casa yo fui Y no te encontré En la plaza, en los bares y el cine Yo te busqué Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Es duro y triste y quiero estar junto a ti, amor Rallando el sol, desesperación Y es más fácil llegar al sol que a tu corazón Y me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rallando el sol Rallando el sol, desesperación Y es más fácil llegar al sol Y es más fácil llegar al sol que a tu corazón Y me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rallando el sol, desesperación Y es más fácil llegar al sol que a tu corazón Rallando el sol Oh, 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 oh Gracias por ver el video.